A ver qué me fue, querer que se pueda, quitarte los hielos, sacarlos afuera. Quitarte la gara, colores de alta, pintar a tu churro, con el corazón. A ver qué me fue, querer que se pueda, quitarte los hielos, sacarlos afuera. Quitarte la gara, colores de alta, pintar a tu churro, con el corazón. ¡Eh! Me voy a hacer que me gustar, saltar a tu churro, con el corazón. ¡Eh! Me voy a hacer que me gustar, saltar a tu churro, con el corazón. ¡Eh! Me voy a hacer que me gustar, saltar a tu churro.